Música Estamos recién llegaditas de la Feria del Libro Hemos participado durante el fin de semana, los días 4, 5 y 6 del programa Libro por Ciento que organiza todos los años la CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y la Cámara Nacional del Libro y bueno, este programa consiste en la entrega de un subsidio para cada biblioteca popular del país y participar de la compra de todas las editoriales al 50% es decir que podemos adquirir el libro que compra el público normalmente a un 50% menos para las bibliotecas populares imaginate que para nosotros participar de la Feria es una fiesta ni hablar de ir al Libro por Ciento porque tenemos todo la Feria del Libro se abre únicamente a las bibliotecas populares en el horario de mañana es decir que tenemos toda la Feria para nosotras entonces tenemos un contacto directo con los editoriales con todas las novedades, los catálogos en esa oportunidad nosotros desde la biblioteca tenemos una mirada mucho más amplia no solamente de las editoriales nacionales sino de todas las extranjeras que por lo general no tenemos acceso así que bueno, es un placer, hemos adquirido muchísimos títulos alrededor de 300 nuevos libros que van a ser incorporados de a poco al acervo nuestro y como vos verás las temáticas son muy variadas se adquirieron desde los últimos títulos de los bestsellers solicitados y pedidos por algunos usuarios siempre se adquiere, por lo general se espera esta oportunidad para adquirir aquellos títulos que no tenemos aquellos que hay que reponer, aquellas novedades que no se consiguen en nuestra localidad y todo el espectro bibliográfico infantil que te imagines como así también de autoayuda y bueno, nosotros al ser una biblioteca popular tenemos que tratar de comprar para cada uno de nuestros lectores traerles la novedad, ya sea desde historia, desde la psicología, desde la política salud, adolescencia, literatura, en todos sus géneros pero también hemos traído mucho este año sobre dietas, alimentación, nutrición que estaban pedidos así que bueno, hemos participado junto con Natalia Luna hemos sido las dos bibliotecarias y los esperamos a todos no solamente a apreciar todos los títulos que se han adquirido sino también la semana que viene de a poquito se va a ir cargando todo este material y creo que dentro de unos 10, 15 días va a estar a disposición de los usuarios está bueno también lo del libro por ciento porque cada biblioteca se lleva lo que necesita en nuestro caso la incorporación del material se hace en base de primero, de lo que el público solicita segundo, de completar las colecciones que tenemos ya sean las distintas sagas o las distintas colecciones infantiles primero se compra todo eso después, todo lo que es novedad novedad no solamente los bestsellers sino las novedades de catálogo que son infinitas y así que en base a tu realidad y al asfalto también se puede completar aquellas colecciones que ya están viejitas o medias gastadas por su uso y se repone material nuevo así que bueno tenemos un amplio espectro para abarcar y para comprar siempre se trata de no repetir ningún título por eso hay que tener un conocimiento del acervo cultural que tenemos bibliográfico nosotros dentro de la biblioteca porque llegado el momento vos te encontrás con un panorama que es amplísimo y no podés repetir obviamente ningún título así que bueno también tenés que estar si bien llevamos nosotros estamos un mes y medio más o menos antes de que empiece la feria trabajando con los catálogos nuevos siempre se incorporan catálogos del año así que bien actualizados y bueno se trabaja casi durante un mes un mes y medio previo a la feria con esas actualizaciones así que en base a eso se compra así que esperemos que les guste que recorran que vean todo lo que se ha adquirido y que puedan disfrutar de la lectura y el horario que pueden venir a la biblioteca es todos los días está abierta de 7.30 a 18.30 es con horario corrido así que pueden venir en ese horario y decirles también que todo este material que se ha ingresado lleva un proceso a veces no es que nosotros dice la gente ay quiero llevármelo ya tiene un proceso del libro para incorporarlo es decir nosotros debemos de sellarlo identificarlo clasificarlo catalogarlo que son todos procesos técnicos de la biblioteca y luego cargarlo incorporarlo al sistema así que son unos días hasta que se procese todo ese material una vez que ya está listo ya lo ponemos en el estante de las novedades y ya lo pueden retirar así que solamente es un poquito de paciencia pero unos días y va a estar a la disposición de todos según yo entonces como